Por ahí. Mira, se enoja porque le pego todo. ¿Y si cómo hizo su cara? No. ¡Ay, abuelo! Es que Rocky no dirá, estoy muy gruesa en un micro. Chuyito con un año y tres meses de edad. Ya en el febrero ocho cumple un año y cuatro meses. ¿Verdad, mijo? Chuyito junto a la moto de Rafa. ¡Gracias! y